El trabajo policial no se detiene en el Departamento de la Unión. En las últimas horas realizaron la captura de este hombre, ligado al delito de tráfico ilícito de personas, el cual pretendía ingresar por un punto ciego en la frontera a mujeres provenientes de Nicaragua. Pedro Alberto Santo García, de 51 años de edad, el cual fue capturado por el delito de tráfico ilegal de personas. Estas personas pretendían introducir al país de manera ilegal a tres personas de nacionalidad hondureña, en los cuales iban a venir a trabajar a un municipio de aquí de la Unión. Por otra parte, en el municipio de San Alejo se procedió a la captura de un hombre luego de una riña familiar. El oficial en turno detalló que los hechos ocurrieron cuando el detenido, en estado de ebriedad, amenazó a su familiar. Llegó en forma prepotente, amenazando a su hermana, la cual ha venido del extranjero. Y él posiblemente quería algún beneficio, alguna cuestión económica o algo, por lo cual discutieron y él la amenazó manifestando que la iba a matar. Los arrestados guardan prisión en las Bartolinas Policiales de la Unión a la espera del debido proceso judicial. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.